No sé Si no, lees cómics porque hay personajes Los cómics son de trolos ahora Sí Manga y bien de Pijudo Hola, mi nombre es Facundo Mi nombre es Julián Y... estamos en un nuevo capítulo Un nuevo capítulo Un nuevo capítulo con una temática Muy vieja Porque pasaron más de dos meses Fija de esto, ¿no? Sí, pero... ¿Cómo fue tan conocida? ¿O sí? No tanto, no tanto como yo me esperaría Pero Yo antes de todo esto Bueno Voy a explicar más o menos lo que es Es que se confirmó Bueno, se reveló Que Superboy Este... el hijo de... De Superman Que es John Kent El nuevo Superboy Por decirlo de una forma O sea, no el Superboy No el Superboy No, es un nuevo Superboy Claro, un nuevo personaje Es... Homosexual O bisexual Nunca se terminó de aclarar bien Por las noticias Porque... Yo entiendo si hay gente Que se lo está confundiendo Con el otro Superboy Que tuvo novia Y ahora tiene novia Y entonces se encarga el bisexual O con este nuevo Superboy Que tal vez todavía no tuvo novia Y solo tiene novio Para mí es un nuevo Superboy Pero bueno Es ambientalista también Lo vi por ahí ¿En serio? ¿Puede ser? Puede ser Puede ser Debe ser el pack completo de inclusividad Millennial Ambientalista Y bisexual Y sale con un tipo de pelo rosa Que... Ah, y tenía otra particularidad ¿El tipo? Sí, creo que era árabe o algo de eso Ah, no sé Pero bueno ¿Qué pasó? Pasó que... Ah, pará Antes te voy a decir esto Yo no sé si te acordás Pero en el capítulo De Robin Gay Habíamos estudiado unas premisas De quién para nosotros Podían ser Futuros declarados Del closet No me acuerdo ¿Qué dijimos? Yo me acuerdo Que habías dicho vos Yo me acuerdo Que de Marvel Yo había dicho un amor Y yo dije Que si a uno de los dos Pegábamos una Nos convertíamos En el Nostradamus del sexo ¿Cuál otro superhéroe Podría salir del closet? A mí Superboy No me acuerdo Superboy No sé, yo lo veo otro lado Yo veo que haría Una buena pareja con Con Robin Puede ser Es que es llamarte Superboy Claro Es que le cambiás La parte de atrás Y es Fuckboy en realidad Sí Y si en un futuro Llega a pasar De que estas predicciones Se cumplen Nos avisan Y nosotros vamos a hacer Un podcast especializado En que somos Nostradamus de la sexualidad De los superhéroes Efectivamente Somos Nostradamus Del sexo Porque yo dije Que Superboy Iba a ser el próximo De salir del closet Mirá Y yo tengo el archivo Que dice la fecha En lo que grabamos Para demostrar De que eso se grabó Mucho antes Te juro No me acuerdo Que habías dicho No me acuerdo Ay, pero Bueno ¿Puede ser? ¿Me suena? Puede ser Ay, ¿cuál es eso? Ahora que yo pienso Ahora Green Arrow Me da pinta Podría ser No sé Por la barbita Por Cáncer a ver Se pareja mucho la barbita Sí, mucho Demasiado Demasiado Sospechoso Pero Lo vamos a tener en cuenta Para ver Para la próxima vez Que salga otro Sí Así que Felicitaciones Somos Nostradamus Del sexo Pero Bueno Este Salió del closet La gente La gente se enojó Y la gente se enojó A ver No sé Si mucha gente se enojó Pero Seguramente fue poca gente Pero la que se enojó Hizo mucho ruido Como Sí Por lo general Por lo general pasa con eso La gente se enojó Diciendo que Arruinaron DC Que no sé qué Los valores de Occidente Y muchas cosas más Que tenemos muchos comentarios Para comentar Demasiados Y para ver Qué opinó la gente Y por qué O no Se puso mal Se puso triste Porque superó Y Salió del closet Estoy haciendo un quilombo Con la puta cámara del orto Tres días después Es bueno eso Que esté tan cerca Pero no quiero moverlo más Porque se va a caer Pero bueno Sí La gente se enojó Sí Y leí mucha gente Que citaba la biblia Qué raro ¿Por qué no ves el plan? Yo Señalé Arruin acá Así se captura de uno Pero vi mucha gente Una gente Que Que decía aberraciones Empezamos por Mi comentario Dale Lo tengo que dar Perdón No me di cuenta Y después Vamos a ver los otros Mirá Debe ser una cuenta A ver El nombre es Tu facho favorito No lo había visto Dice No es enojo Es simple desprecio Por colectivos Que quieren acabar Con la sociedad occidental Tal como la conocemos Pero no pasa nada Ya que lleguen Los árabes O chinos Les posteas tu imagen Ya van avanzando Por Alemania No tiene mucho sentido Lo último Pero bueno El punto es que En opinión De este usuario Este tipo de Cuestiones Este tipo de Inclusiones Si se quiere Van a acabar Con la sociedad occidental Como la conocemos ¿Estás de acuerdo Con esto? Totalmente ¿Por qué? No estoy jodiendo O sea ¿Cómo? Puedes estar de acuerdo No, no O sea Puedes estar de acuerdo Pero diciendo La sociedad occidental Que tenemos actualmente Es mejorable Pero Repetime la pregunta Si estás de acuerdo Con que este tipo De cosas Que se meta A un Superboy Que es demasiado Ambientalista Es como un pack Completo Pero no importa Después vamos a hablar De eso ¿Estás de acuerdo Con que este tipo De cosas Pueda acabar Con la sociedad occidental Como la conocemos? Te dudo mucho Ni que Mucha gente Lea Superboy Claro Acabar Es una palabra Muy fuerte Ni siquiera cambiar O sea No hay mucha gente Que lea Superboy Ese es el tema O sea No es un cómic De Batman O sea Superboy Y además El nuevo Superboy Lo lee nada más La gente Que consume muchos cómics Y que está Adentrado en eso El viejo De 40 años Que leía Superman No está leyendo Superboy Ni siquiera El viejo Superboy No Ni siquiera Superman Claro O sea No No vas No va a implementar Un cambio Radical En la sociedad Ok Suponiendo que esto Se masifica ¿Puede acabar Con la sociedad occidental Como la conocemos? No creo O sea Habrá Empecemos por un punto ¿Qué es la sociedad occidental Que conocemos ahora? Para vos Yo La sociedad occidental Yo digo sociedad ¿Vos qué Sería sociedad occidental? No O sea O occidente Y de oriente Occidente Por lo general Es Europa América Sí Y algunos más Y de oriente Asia Sí China India Sí Pero no Claro Pero hay claramente Una diferencia Japón Capaz Es más una diferencia Ideológica Que territorial Porque No sé Japón Australia Se pueden considerar Occidente Pero en general Por ejemplo El medio oriente China Son sociedades Más represivas Para Con el individuo Muchísimo más Yo pienso No sé Desde el desconocimiento Total de la sociedad Occidental Y cómo es Pienso que Tampoco es tan Que no es tan represiva Entonces ¿La sociedad occidental? Sí Para nada Entonces ¿Qué cambio puede haber? A ver La sociedad occidental Que tenemos actualmente Es la sociedad Más pacífica Por eso Que Más gente Sacó de la pobreza No sé Que menos Ennutrición infantil Tiene Y muchísimas Cosas más Eso no quiere decir Que sea perfecta No Obvio Ahora bien Hay que entender Que este tipo De cosas No son porque DC recapacitó Y dijo Tenemos que poner A personajes bisexuales En nuestros cómics O hay que Hablar del medio ambiente A DC le chupa un huevo Estas dos cosas Son porque Dijeron Ah Y mucha gente Joven Que se puso La bandera ambientalista Que se puso La bandera LGTB Y si hacemos Un personaje así A esa gente La vamos a atraer Y vamos a vender cómics Esa gente Está justificada Diciendo lo que dice O sea Depende de qué diga Los LGTB Más extremos Que dicen Que hay que Acabar con la Bueno LGTB Pero LGTB Feminismo Más extremo Hay que acabar Con la Con el techo de cristal Con la brecha Salarial Etcétera Etcétera Para mí No está justificado Pero Si hay que acabar Todavía hay gente Machista Todavía hay gente Que discrimina A la gente LGTB Y eso capaz que Si hay que cambiarlo Eso no se va a cambiar Por un cómic Y ahí Puede ayudar Porque al fin y al cabo Es batalla cultural O sea Es batalla O sea Es concientización En todos los medios Posibles Si Eso puede ayudar Pero tengo miedo Entre comillas De que DC solo escucha La parte más ruidosa De este colectivo Y se quede con Lo extremo Entre comillas Que es probable Que pase eso Si Como Si Como está pasando Si Bueno Vamos a ver Los otros comentarios Ah Eso Igual Antes de los comentarios Este En si Que opinas Porque al fin y al cabo Es la última vez Que hablamos De este tema En si Con Robin Este Estábamos de acuerdo En que era una buena inclusión Si En este caso Ya a ver No leí el cómic Pero Según lo que sé En este caso Capaz No está tan Bien incluido Como estaba Robin No sé Porque Superboy Sea ambientalista Y luche Por los derechos Los que te dé No tiene Nada que ver Para mí Con Superboy Y eso sí Se siente un poco Más forzado En mi opinión Yo presiento Que va Va a contar Con bastantes Diálogos forzados Bah ya salió En realidad El cómic No lo vimos Pero Parece una inclusión Bastante forzada Por todo ese pack Y también Este No tiene pinta De ser un buen cómic Sí En cambio No sé El Robin Lo contaba Como al pasar Y está No está justificado Para mí Que la gente Se enoje con eso Claro Estaba más normalizado Sí En este caso También es que la historia O sea La historia Es como se enamora O sea La historia De este personaje Que se enamora del otro Uno lo planteaba Como que era muy similar A lo que es la historia De Superman O sea Superboy Es periodista Y se mete acá Como Superman Y se enamora De este Este chico Que también es periodista Desde hace bastante Sí Y bueno Y entonces Es como que El arco Estructural De cómo es el amorío De este personaje Es igual al de Superman Es como un calco Claro No parece Una historia De un superhéroe Que eso Independiente De que se enamora De un chico O una chica Me parece Va a ser más Una decisión forzada Si se habría enamorado De una chica No habría causado Tanto revuelo Pero sería Sería siendo un mal cómic Sí Eso no O sea Que sea bisexual Gay o heterosexual Nada cambia O sea Si la historia fuese así Da igual el sexo Este Sigue siendo un mal cómic Porque es una copia Del otro Y es como Al pedo Pero bueno Vamos a leer Este Los comentarios De la gente A ver a ver Pero Ah antes yo quería mostrarte Algo que había descargado Porque Supuestamente Ay no Esto no era No no Que hacer Ahí estoy abriendo Una cosa que no era Este Supuestamente El colorista De 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 DC Renunció Mirá Por esto Y dijo lo siguiente Te dejó leerlo Bueno Lo leo en voz alta Si dale Acá Acá Dijo Mi abuelo casi se muere En la segunda guerra mundial No tendremos derecho A destruir lo que esa gente Murió Para darnos Son un montón de tonterías Esas fueron sus declaraciones Esas fueron sus declaraciones Entre otras cosas Dijo DC Arruinará a estos personajes Pero Me quedé pensando Listo ¿Qué te quedaste pensando? No me quedé pensando Eso que estabas diciendo vos Vag Esto está hablando ¿No? Si A ver Lo que la gente De la segunda guerra mundial Murió para darnos Fue básicamente Que no avance El totalitarismo Para el resto del mundo Si Y no veo por qué Un cómic de Superboy Va a ser que ¿Se puede decir Lo de la Alemania? Si En Spotify Supongo que si Si no Lo vamos a comprobar ahora Bueno No creo que El cómic de Superboy Va a hacer que Los nazis O los fascistas No me entiendo Con fascistas Vuelvan O dominen América Y Europa Eso va a ser O sea Solo eso fue lo que Se obtuvo Con la segunda guerra mundial Que no es poca cosa Obviamente Que no Que Occidente Y que el mundo No esté sujeto A dictaduras Fascistas Y nazis Bueno Eso por ahora No parece ser Que se vaya A cambiar O que vuelva a ser Como era antes Así es No sé ¿A qué se refiere? Y después tenemos Los comentarios de la gente La gente enojada Obviamente Yo voy a agarrar Al azar Porque literalmente No me acuerdo Solo sé de este Que continúe Así que Arrancamos Acá dice Uno cada uno Empecemos El cohete 99 Dice Lo siento por mis hijos Y nietos Que quedan mañana En este mundo Si no es por Dios Que ha venido Y ha acabado Con toda esta perversidad Que están formando Bueno Ya se ha dicho El juicio final Se acerca Gente Pero esto no es serio O sea Está bien Que podés tener Tu religión Lo que quieras Pero Dios avecina No todo lo que no es Etreosexual Es perverso Dios avecina Y ha escuchado Y se está arrepintiendo De habernos creado Mirá Abraham Lo vio De la Bici Comics Son case Por eso quiere hacer eso Yo no sería Superman Si no es Super Maripasón Ay no no Superman Él Abraham descubrió todo Y abajo dice Así mismo quieren Que todos sean gays Para aceptarlos Sean patos Por su lado No hañen a los demás Super Maripasones Está re enojado Abraham Yo Mi duda es Si en realidad Quiso decir Sean putos Por su lado En vez de patos Pero bueno Tendría más sentido Pero Sí Re caliente Abraham Seguimos con Ay porque está tan chiquito Edwin Edwin Quijada dice Por eso Ya ni cómics veo Leo Solo manga y anime No sé Si no lees cómics Porque hay personajes Los cómics son de trolos Ahora Sí Manga es bien de Pijudo No sé Para mí lees Hyundai Claro Ahí no se baña Ah este De Abraham también Después Acá Prohibido Superman A los niños Esperemos la pronta Quibra de esta empresa 22 likes Ah Bastante Sí No sé Habla como si fuese Un inversor Es como Ya no invierto más acá No me están gustando Los proyectos ¿Vos prohibirías Superman Superboy? ¿Super mariposón Decís? Sí ¿Algún niño Que conozcas? No Del mismo modo ¿Por qué no? Del mismo modo Que ve a Superman Con Lloyd Puede ver a Superboy Con Con el chico árabe Claro Regando árboles Porque son ambientalistas Sí O como Viste el capítulo De Rick y Morty Creo De que Rick conoce Como una chica De otro Universo Otro planeta Una chica Con superhéroes Y que la explotan Para que sea Como una imagen Ambientalista Sí Sí Me acuerdo Muy bueno Muy buen capítulo Y después la chica Esa se enoja Y quema todo No sé Se vuelve todo lo opuesto Heracles dice Ojalá esta onda LGTBQI Puso al revés Está mal No llegue hasta el Chapurín Colorado Mi superhéroe favorito De todos los tiempos El único superhéroe Que ha existido Y él Si era bien macho Re macho Siempre enamoraba A la bella Florinda Mesa Qué macho Muy macho Ah pero esto es Escoda Supongo Esperemos Como los otros Y por último Nutella Estos invertidos Quieren que Estos invertidos Invertidos ¿En qué serie había Invertidos o algo así? No sé Estos invertidos Quieren que todos Cambiemos nuestros chips Como ellos Es decir Invertimos El estado De las cosas Al día Le decimos noche Al blanco negro Al hombre mujer El pantalón falda Y así sucesivamente Estamos condenados A la miseria Julián Sí Ahora te voy a decir Juliana Tiene una parte de razón Lo que dice ¿Cuál? Váganos De que Ahora En sí No gobiernan Los hechos Sino que gobiernan Los sentimientos Y Por más de Por más de Que sea aceptable Más bien Por más de que yo haría Por ejemplo Yo llamaría Por ella A un chico Si me lo pide Si vos me decís Julián Por favor Te pido que me llames Facunda De ahora en adelante Yo me voy a hacer mal Y te voy a decir Facunda Para que no te sientas mal Pero eso no quita El hecho de que seas Facunda Pues sí Los hechos Son los hechos Y Solo con el hombre A ver La verdad Nunca vi que le digamos Al día noche ¿Vos sí? No Tampoco al blanco negro No A menos que seas altónico Pero tampoco tendría sentido No Pero al negro Vos le decís No blanco No blanco Porque negro es ofensivo Es verdad Al pantalón Falda Y al jamón Queso Pero bueno El caso es que Tenemos que dejar de Ser tan Bueno Seguramente la gente Escuche esto No Porque ya hablamos De esto varias veces Pero en general Habría que dejar de ser De dominar Tanto por los sentimientos No de cancelar a alguien Porque dice a alguien Que no te gusta O cosas así Y simplemente ver Lo que pasa Sin tener prejuicios De por medio Tener prejuicios Es imposible Esto lo decía Hannah Arendt En un libro que se llama ¿Qué es la política? Y si es imposible No tener prejuicios No trates de No tenerlos Porque no vas a poder Simplemente tratar De que esos prejuicios No afecten a tu juicio De que esos prejuicios No afecten a tu opcionar Si vos tenés prejuicios Que O este Este pibe Es una mierda No lo quiero conocer O no quiero hacer un trabajo Con él De la facultad Está bien Pensalo si querés Pero anda a hacerlo igual Probablemente Te he equivocado Claro Interesante reflexión Bueno Y estos son los Tweets Que tenemos Si A ver ¿Qué Piensas de la gente? O sea ¿Por qué hay gente Que piensa así? Desconozco totalmente O sea Probablemente Algunos de los que hayamos leído Sean en Joda Obviamente Pero seguramente Más de la mitad Son en serio Claro Y tal vez El que es en Joda Está bien ese en Joda Pero tal vez Seguramente Hay una persona Que sí lo diga en serio Si Seguro Pero No No comprendo Y No Sinceramente no entiendo O sea ¿Por qué tanto repudio Porque un personaje De ficción Sea Gay? A ver Creo que Piensan Que Hay un tipo de Agenda Progresista Que quiere Volvernos gay A todos Y no sé qué Claro Pero también es como Que ¿Qué tan frágil Te considerás O qué tan frágil Considerás Una persona Desde que Ya Este Con Como ya desarrollada Que por leer un cómic Va a cambiar su Sexualidad Completo Si es que Si la cambió Es porque en realidad Siempre estuvo pensando En que ese era el camino No es que No Yo leí el cómic De Superboy Y me hice gay No Es que ya desde un comienzo Venía trabajando eso Y Venía trabajando De mí No La verdad Que no No me gustan las minas Me gustan los pibes O me gustan los dos O sea No es que Mágicamente Leyó el cómic Y ahora No No pasa eso Es de así Pero mucha gente Piensa que es así Que es como que Es como Como ahí dice Es como si fuese un chip Es como que No Este Ahora estoy viendo Muchas cosas En las que aparecen Protagonistas gays O LGTB De lo que sea Y yo ahora Quiero ser así No es así O sea Sí Lo que no ve Esta gente De que Te dice que Empresas como DC Ese es ridículo Son todos gays Y quieren Que todos seamos gays No sé O sea Ese Capaz se joda Pero seguro Alguien piensa eso Lo que no ve Que a DC No le importa Si sos gay o no No importa Que ven Compres Quieres plata Y estas cosas O sea Al igual que antes Lo que vendía Era Personajes heterosexuales Todos blancos Etcétera Ahora lo que venden Es otra cosa Claro Simplemente cambió La demanda No tiene por qué Ser peor En principio Pero bueno Nada En fin Este Bueno Muchas gracias Si llegaron hasta acá Escuchando el podcast No se olviden De compartirlo Con su religioso De voto favorito Este Cura O ya sea en misa O cuando te estás confesando Si es que vas a misa O si no entra a una iglesia Cualquiera Y diga Gente escucha en este podcast Y Espandate Porque si no te van a agarrar Y te van a recargar trompada No En una misa No sé Qué sabes Si Tal vez De andas a ver Que iglesia se mete ¿No? Claro Cuidado Cuidado con la iglesia Esa es la que te metes Pero Bueno eso Muchas gracias Por estar acá Escuchando Y comparten el podcast Pero qué pasa Si no comparten el podcast Julián Si no comparten el podcast Va a pasar algo muy malo ¿Qué ocurre? Toda la gente Y todas las personas Que ustedes conozcan Van a comprar el cómic De Superboy Y gracias a eso Se van a volver Gays Claro Totalmente No, no se van a volver gays Qué giro Le van a gustar Lo opuesto A lo que a vos te gusta Claro Me parece bien Así que Compártanlo No, lo mismo Que a vos te gusta Claro Te estás siendo muy confuso Yo te estoy diciendo Que sí Pero en realidad No te estoy escuchando A gente que vos conozcas Le va a gustar Sexualmente lo mismo Que a vos te gusta Y por eso Vas a quedarte Así en pareja Por el resto de tu vida Exactamente Gracias al cómic De Superboy Así que Yo si fuese vos Te compartía el podcast Así me abstengo A estos problemas Muchas gracias Por escucharlo Y nos vemos En próximos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!